Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal y bienvenidos también al episodio 14 de Transport High End Steam Edition. Comenzamos. Cargamos esta. Y vamos a ver un poquito como lo habíamos dejado. Vamos a ver. Aquí siempre me equivoco con el cursor. Vale, es el cursor para movernos un poquito. Bueno, lo que tendríamos que hacer básicamente era llegar a... A 100 millones en 1915. Estamos actualmente en el 95, con lo cual tenemos ahí unos 20 añitos. Y este es el salto actual que tenemos. Entonces, el título de este gameplay teóricamente es La Fiebre del Oro. O sea que nos vamos a ver obligados sí o sí a llegar a estas minas. El cómo no lo tengo nada claro porque está... Bueno, el cómo sé que es con tren. Eso sí porque no tenemos ningún transporte que transporte oro. Este es el oro, este no transporta oro, este tampoco y este tampoco. Salvo que a lo largo de los años, por lo que sea, salga con transporte terrestre que transporte oro, lo tenemos que hacer con tren. Y el problema del tren ya lo hemos mirado en el episodio anterior que básicamente es que... Aparte de ser costosísimo, había unos problemas ahora mismo con el tema de que no se podía hacer túneles por un desastre que ha habido, no sé qué leches, durante no sé cuántos años. Con lo cual, no nos queda otra más que intentar conseguir ingresos, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, con lo que disponemos. Con estas fábricas, pues intentarlas surtir de lo que pidan y que eso nos vaya dando ingresos. Vale, ahora mismo tampoco podemos... el tema del metal y todo eso tampoco podíamos hacerlo. Bueno, matadero, pues por ejemplo aquí tenemos un matadero y por aquí había una granja de cerdos, que es esta de aquí. ¿Y tú qué eras? De madera, ¿no? Produces troncos tú. Requiere troncos, pues por ejemplo de aquí a aquí podíamos hacer algo. Además de también pasajeros. Lo que pasa es que pasajeros me daba la sensación como que nos daba menos dinero. Y por aquí, ¿tú qué eras? Requieres acero. Esto está imposible, no podemos hacerlo en este tutorial. Tú requerías troncos, que te los estás dando aquí. Tú requieres cerdos, que te los está dando esto. Tú requerías hierro, que no podemos transportarlo. Aserradero, que es troncos, que está aquí. Más o menos esto sí... Esta parte aquí abajo más o menos la tenemos hecha. El tema de los cerdos. Este, por ejemplo, que hacía. Requiere tablas de madera. Produce tablas de madera. O sea que podríamos... Transportar tablas de madera de aquí. Hasta aquí. Pero claro, lo intentaría hacer para que no estorbara el tren. O sea que sería cuestión de ponerle aquí la estación. Pues yo creo que lo vamos a hacer, chicos. Porque ya que produce tablas de madera, ¿no? Lo que pasa es que se va a montar aquí un tráfico de tres narices. Esta estación la hicimos de tamaño grande, pero no es la más grande que hay. Rampa de carga adicional. O sea, ¿podemos esto ponerlo aquí? ¡Ah, sí! Pues creo que es buena inversión, chicos. Porque si intento... Y ya no podría más, ¿eh? Si intento transportar... Bueno, tampoco creo que haya sido sumamente necesario. Porque el transporte va bastante lento. Pero bueno, da igual. Pero bueno, ahí está preparado. Aquí se va a armar un tema bastante curioso. Vamos a hacerlo, pero yo creo que sí. Vamos a ver esto también. Que es... Produce muebles. Necesita también tablas de madera. Hombre, yo creo que mejor es este, ¿no? ¿Y tú? Herramientas acero. Troncos. No, yo creo que lo vamos a llevar aquí. Aprovechando que aquí ya tenemos una estación. Que las estaciones son sumamente caras. Venga, pues vamos a hacerlo ya. Y vamos a ir adelantando el asunto un poquito. Entonces, vamos a coger una estación no muy grande. Porque aquí solamente, en principio, solo quiero esto. ¿Cuánto cuesta esta? 800.000. Pfff, cuesta. Ey, ey, ey. Un segundito. Aquí ya tenemos otra fábrica. Sí, están pegadas las dos fábricas, ¿eh? Bueno, la que me interesa, lógicamente, es esta. Entonces, vamos a coger esta. Aquí. Incluso más abajo. Ah, ahí ya no. Por aquí ya no lo coges, ¿no? No. Pues nada, tiene que ser aquí, chicos. Me gustaría que fuera aquí, ¿eh? Aquí abajo. Pues venga, vamos a ponerla aquí. Venga. Perfecto. Vamos a hacer ahora mismo la ruta. Ojo, porque fijaos. Bueno, bueno, bueno. Si es que no voy a tener dinero para todo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la ruta. Vamos a dejarla diseñada. No, no la podemos dejar diseñada si no puedo comprar el transporte. Y para comprar el transporte, chicos, está la cosa complicadete ahora, ¿eh? ¿Cuánto costaban estos caballos? Pues costan 150.000. Me daría para dos. Vamos a coger dos, aunque me gustaría cuatro. Pero bueno, vamos a coger ahora mismo dos. Uy. Y ahora vamos a diseñar la ruta. Para ello, le decimos que es desde aquí. No. Desde aquí. A ver, ahora sí, ¿no? Vale. Desde aquí quiero que me cargues troncos. Hasta aquí que quiero que me los dejes todos, los troncos, lógicamente. Y que quiero que me copies esta ruta. Ahí estarían, ¿vale? Entonces le damos a aceptar. Y ahí están preparados los dos caballos. Que entiendo... Que tendremos... Los tablones. Porque este produce tablones, hemos dicho. Vamos a probarlo. Vale. Como ya no tengo dinero, vamos a dar aquí al play, chicos. Para ver cómo funciona esto un poquito. Esto no me gusta para nada que esto no salga aquí nada, ¿eh? Y la estación sí que recoge esto, lógicamente. Menos mal que tengo más entradas. ¿Qué pasa? Esto, chicos. No entiendo exactamente qué es lo que narice pasa aquí. ¿Por qué estos no me están haciendo nada aquí? En Skagway, este... Leche, si es que no quiero esto. Ay, me he equivocado, chicos. Es esto lo que necesito. Cago en... Me he equivocado yo, chicos. Confirmamos este. Y en este tenemos que hacer lo mismo. A ver, tú fuera, hombre. A ver, no sé si... Vale, este también tenemos que ponerle efectivamente esto no, sino esto. Venga, hombre, sal para allá. Ahora sí. Ya lo tenemos bien, chicos. Bueno, no. Y de hecho, además, ya tenemos otra vez más dinero. Pues voy a cogerme otras cuatro ahora mismo. Otras dos más, ¿eh? Vamos a cogernos otros dos caballos más de carga. En los cuales, pues... Necesito que sean como estos. Simplemente es así, chicos. Simplemente decimos aquí. Uno y dos. Es así. Ay, Dios. No sé si lo he hecho bien. ¿Por qué no me salen el resto de los caballos aquí ahora? Un segundito, pausa. O sea, teniendo aquí la ruta como la tenemos. A ver, un segundito. ¿Dónde están mis caballos? No sé qué narices ha pasado. He hecho algo mal. Pues no estoy seguro de saber qué es lo que he hecho, pero me he gastado la pasta y no tengo los caballos. Bueno, vamos a ver. Aquí esta la vamos a ampliar con el tema de carga. Con grúa de carga, ¿vale? Que cuesta una pasta, pero considero que es bastante importante. Aquí viene el tren. Perfecto. Ya veremos después si la ampliamos a una más al menos, porque igual una más sí que es necesario. Ah, pues sí. Ah, vale. Lo había hecho bien. Pues es que como no les veía aquí, pues no lo tenía muy claro. Vale, vale. No, está bien, chicos. Está bien. Así. Bueno, pues tenemos que seguir haciendo cosas de estas. Así que vamos a dar un poquito más de velocidad para ganar más dinero. Y vamos a ir viendo dónde metemos el resto, dónde seguimos. Fijaos aquí como dinero rápido aquí, ¿vale? Fijaos. Se está ganando bien dinero aquí. Lo que no quiero ver es Atasco, ¿eh? Y aquí va a haber Atasco con un tan solo una. Este va a tener que esperar aquí ahora. Ah, no, mira. Si sale uno, entra el otro. Bueno, pues más o menos puede valer, ¿eh? Vale, genial. Y nos da 10.000. Tampoco es que sea una maravilla, ¿eh? Es un viaje demasiado largo. Nuevo vehículo tipo Volkswagen 442 Atlantic ya disponible. Bueno, está bien cuando vayamos a pensar en comprar vehículos que ya veremos a ver. Joder, ya tenemos 800.000 casi, ¿eh? Vale, pues vamos a pensar ahora mismo en otra ruta. Lo de aquí abajo yo creo, sinceramente, que esto ya lo cubro absolutamente todo. El aserradero, esta es la única que queda. Pero necesitaría tablones de madera que se podrían dar desde aquí, mandar desde aquí, sacar de aquí una carretera. O bueno, irse para allá. Pero es que se montaría aquí un tráfico de la de Dios, chicos, aquí, ¿eh? Como vengan los de los chones y los de las maderas y no sé qué. No las tengo todas conmigo aquí. Esto está por un lado, quieto aquí. Aquí habíamos hecho algo. Pues este produce troncos. ¿Y este? No. ¿Y este? Tampoco. Este produce troncos. Esto está ya servido. Esto está servido. ¿Tú qué hacías? Tablas de madera con los troncos. O sea, podríamos llevar de aquí hasta aquí arriba. Pero uf, es un porte demasiado grande. Demasiado largo. A ver si hubiera aquí... A ver, a ver, a ver. Matadero. Aserradero. Tablas de madera de troncos. Probablemente de aquí hasta aquí sí que llevemos algo. Pero no hagamos este paseo que es larguísimo. Sino que de aquí a aquí tracemos una carretera. Voy a hacerlo ahora mismo. Tenemos 700.000. O sea, bueno, no me da tanto como para hacer las estaciones. Que son bastante costosas. Pero bueno, vamos a hacer primero carretera. Camino de asfalto. Autopista. Camino de grava. Bueno, en vez de hacer esto así. Se puede hacer así. Si directamente seleccionamos esto así, creo recordar. No. Sí. Así, chicos. Esto me costará... 500.000. Dios mío. No, pero bueno, es que claro, es que nos ahorramos un montón. Porque hemos dicho que esto produce troncos y esto hemos dicho que necesita troncos. Pues venga, vamos a gastarlo. ¡Wow, chicos! Una pasada lo que me he gastado ahí, ¿eh? Y luego veremos a ver cómo nos metemos en esto, porque ahí todavía se puede hacer alguna cosilla, ¿eh? Tenemos aquí la granja de chones y aquí tenemos por aquí un matadero. Este aquí requiere troncos también, ¿eh? Este es el matadero, o sea que de aquí a aquí también podemos llevar algo. Contando con que también tenemos aquí una ciudad y aquí tenemos otra ciudad, con lo cual también probablemente también podríamos llevar algo. Bueno, ya lo veremos, a ver. Ahí siguen haciendo. Voy a darle un poquitín más de caña a esto, para que me termine aquí rápidamente. Bueno, dicho esto, vamos a esperar un poquito, porque necesito por lo menos millón y medio o algo así, ¿eh? Para hacer aquí dos estaciones y coger algo de transporte. Estaba pensando el tema de hacer un depósito de madera y que ese depósito de madera surtiera aquí. Y surtiera aquí también. Pero es que me costaría bastante dinero toda esa inversión, ¿eh? Vamos a ver si podemos ya por lo menos ir comprando algo. Venga, vamos a hacer una estación no muy grande, porque es suficiente, yo creo. Vamos a mandar cuatro. Vamos a ver. Quiero que me la cojas, pero que te alejes lo máximo posible. Aquí. Aquí una. Y aquí otra. Ah, no me da el dinero. Pero, vale, es un millón cuatrocientos. Vamos a ahorrarle ya que estamos aquí. Venga, 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 un millón doscientos. Un millón, vamos. Trescientos, cuatrocientos. Y me queda cincuenta y nueve, setenta. Ya, 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 no hace falta más. Le vamos a decir que sí. Vale, ya están creadas las dos estaciones. Fijaos cómo, pues eso, apurando un poquito en la lejanía que me lo coja perfectamente, conseguimos que luego, pues, no haya apenas trayecto entre las dos estaciones. Ahora, de aquí a aquí, pues eso, unos cuatro transportes. Que estos cuatro transportes, pues, me van a costar una pasta. Me van a costar ciento cincuenta mil. O sea, necesito unos seiscientos mil. Con lo cual, venga, vamos a acelerar un poquito ahora. Trescientos, venga, venga. Vale. Fijaos que, claro, todo esto va dejando aquí... Seiscientos. Ya está, chicos. Vale, pues entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es... Comprar cuatro mulas de estas, cuatro caballos de estos, chicos. Ahí los tenemos. Y decirles la ruta que queremos. Que es básicamente la de siempre. De los troncos, quiero que me cargues completo. Troncos, lógicamente. Y quiero que vengas aquí y me los sueltes. Y... Me copias todo. Decimos que sí. Chicos, y ahí saldrían... Con los troncos. Quiero meter aquí una grúa. Lógicamente, porque... Eh... Para carga y descarga nos va a venir mejor. Ahí viene el tercero. Lo que pasa es que la grúa cuesta una pasta. Esta grúa cuesta... Ciento cuarenta y cinco mil. ¡Oh, ya está! ¡Joder, maravilloso, chicos! Perfecto. Pues así lo tenemos. Y habríamos hecho otro. ¿Cuántos ingresos nos va a dejar esto? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Dieciséis mil, que no está mal. ¡Ay, esos atascos! ¡Ay, esos atascos, chicos! Bueno. Si se van separando... Está bien, porque luego llega un momento en el cual ya nos atascan. Nos dan dieciséis mil, que no está nada mal, ¿eh? Vale, pues vamos a ir mirando ya la siguiente ruta, chicos. Mientras no pueda avanzar con el tema de los trenes. Que espero no estar metiendo un gambazo. Porque en principio no puedo avanzar con el tema de los trenes. Pues tenemos que apañarnos con las industrias que tenemos. Entonces vamos a ver. Aquí, por ejemplo, habíamos dicho que había un matadero. Que es este de aquí. Con lo cual vamos a hacernos ahora mismo... Este... Esta ruta. Son trescientos mil. Claro, es que aquí voy a necesitar yo ahora otro millón y medio. Aproximadamente. Vamos a darle aquí un poquito de caña a esto, chicos. Ya han pasado dos años. O sea... No sé el tiempo que estaremos sin ferrocarril. Sin el tema de poder hacer túneles. Guau, chicos. Que da una mucha pastada esto, eh. Un millón. Pero la verdad que está genial este juego. Me encanta este juego, chicos. Uno cuatrocientos. Bueno, yo creo que ahora ya sí lo podemos ir haciendo. Bueno, lo primero de todo. Vamos a poner una... Una estación aquí. Lo que pasa es que, bueno... Independientemente de que la hagamos pequeña o grande. Lo que sí me gustaría es que fuera... Lejana. Como por ejemplo por aquí. A ver. Es que claro, es que aquí ya no nos deja. Porque aquí ya estaríamos machacando el pueblo. Y aquí... Bueno, pues... A ver. Yo creo que la vamos a poner aquí. Una. El matadero... Era este, el matadero, ¿no? Sí, este es el matadero. Vale. El matadero le vamos a poner... El matadero le vamos a poner... ¡Ay, qué lástima! Aquí. Pues le vamos a poner aquí, chicos. Y ahora lo que tengo que hacer es carretera. Vale, pues vamos a decir a los dos que sí. Y ahora vamos a poner carretera. A ver, un segundito. Hasta aquí. Le vamos a decir que sí. Y lo mismo vamos a hacer en otro lado. En el cual es un poquito distinto. Porque quiero de aquí a aquí. Pero también quiero... Quieto, hombre. También quiero de... De aquí... Hasta aquí. Por ejemplo. Vale, chicos. Pues ahora nos quedaría cuatro transportes... Para hacer esto. Que eso nos costará, pues, unos 600.000. Con lo cual vamos a darle un poquito de tiempo rápido. Maravilloso. Además este coge todos, ¿eh? Nos está cogiendo todas las industrias. Lo que pasa es que, bueno... Papel le hace falta a troncos. En la cero, nada. Bueno. 600.000, chicos. Enseguida ya, ¿eh? Vale, ahí tenemos incluso 700.000. Perfecto. Pues nada, chicos. Vamos a ello. Compramos entonces otros cuatro de estos. Venga, vamos allá. Y les montamos ya la ruta... De aquí. Me vas a cargar chonitos... A tope. Hasta aquí. Que me vas a descargar chonitos. Y me lo vas a copiar... Tres veces más. Perfecto, chicos. Pues así vamos. Vamos a ver. En principio... Ahí están. Quiero aquí que haya grúa. Ahí la tenemos. La grúa... Es solamente para cargar, ¿verdad? Reducción de tiempos... De tiempos de carga. O sea, entiendo que no es de descarga. O sea, solamente reduce tiempos de carga, ¿vale? Con lo cual, por eso no pongo nunca aquí grúas. Bueno, ahí salen los cuatro. Vamos a ver el dinerito que nos da. Vamos a darle un poquito de prisa. Fijaos cómo para cuando viene aquí alguien en bicicleta y coge y para. Está chulo esto. 12.000. Bueno, no está mal, ¿eh? Hay un poquito ahí de atasco. Vale. No está mal, chicos. Tenemos que buscar más. Vamos a ver qué nos queda por ahí por hacer. Ya hemos hecho esto. Hemos hecho aquí. La cuestión... Sería esta que requiere troncos. Este es otro matadero. Sí, pero este ya se suple aquí. Produce tablas de madera. ¿Qué pasaría? Es que se me está ocurriendo una cosa, chicos. Hacer aquí un depósito... De madera. De troncos de madera. Y que este depósito surta... Troncos de madera aquí. Y surta también troncos de madera aquí. No, perdonadme. Aquí. Aquí. Y todo hacerlo desde un depósito de... De madera. Pero claro, ese depósito a su vez debiera... Haber transporte. Bueno, tendremos que pensar eso. Y eso, además, lo vamos a pensar en este episodio. Yo creo, porque veo que ya llevamos casi un millón. Pero así damos un poquito de uso al tema de los depósitos. Que pienso que igual incluso hasta son más baratas que las estaciones, ¿no? A ver, por probar... No hay como se hace un depósito. Almacén esto, me refiero. ¿Y por qué no puedo... No se puede edificar? No sé si es por falta de dinero. Que espero que no, porque cuesta una pasta. Una pasta, pasta, pasta. ¿O por qué narices puede ser? O igual es el tutorial. Que no lo permite construir. ¿Qué coño me están haciendo estos, tío? ¿Un segundito? ¿Por qué me están haciendo este camino? Ah, vale. Joder, qué susto. Digo, que se me ponían a enviar hasta aquí abajo. Digo, no puede ser. No, no, vale, vale, vale. Vale. ¡Guau! No, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué no me deja hacer depósito? Ah, eso está muy bien. Chicos, aquí vemos un poquito los rendimientos de... De todas las estaciones. Y si le damos aquí un más, ¿qué significa? Ahí va. Pues eso. Con lo cual, bueno, pues vemos total de ingresos un millón... Un millón quinientos este, ¿eh? Pero bueno, en los años anteriores, que es lo que hay que mirar, yo creo, unos 500.000 por año, por ejemplo. Este probablemente es porque acabo de empezar ahora hace poco. Pero, de todas formas, que poquitos ingresos, ¿no? ¡Guau! ¿Esto es el de pasajeros? Hostias, pues esta línea está dejando mucha pasta, ¿no? ¿Leches? ¿Este qué es el de correo? ¿Correo igual? Si le doy dos veces, ¿puedo ir a él? No, no nos deja ir a él, ¿eh? ¿El tren cuánto nos deja por ahora? Bueno, ¡ostras! No, no nos deja nada mal el tren, ¿eh? Industrias, ciudades, caballos y camiones. Aquí están todos los... Sí, pero no me deja... Me gustaría que se pudiera hacerle doble clic y me fuera directamente a ese caballo, por ejemplo. Pues otra cosa que podemos ir haciendo... Es, por ejemplo, se me ocurre... Esta estación utilizarla para transporte de pasajeros aquí. Y hacer una carretera de aquí a aquí, por ejemplo, así. Pero va, una... Es que no quiero que vengan tampoco por aquí. Así. Pero igual cuesta esto una pasta, ¿eh? A ver... Esto costaría 500.000, por ejemplo. Pues sí. No sé. Podemos hacerlo, ¿no? Venga. Y ahora sería montar aquí otra estación, que la podemos hacer incluso ahora mismo. No me hace falta que sea grande, incluso pequeña. ¿Cómo las tenemos montadas aquí abajo? Un segundito. Aquí hemos montado estaciones de tamaño... No, de tamaño grande, ¿eh? Sí. Ah, porque habíamos metido el tema de pasajeros y el tema de correo también. Correo y kiosco, claro. Pues igual sí que lo vamos a hacer, ¿eh? Estaciones grandes. Lo que pasa es que las estaciones grandes... Puff. Cuestan una pasta. Vamos a ver... Una, por ejemplo, aquí, de este. De este tamaño, por ejemplo. Que fuera aquí. No, aquí no la coge ya. Que fuera aquí, por ejemplo. Tiene que ser así. Esto nos costaría... No se puede edificar. ¿Cómo que no se puede edificar? Que se acabó de edificar. Coste de la construcción, un millón. Esta estación, chicos. Vamos a decirle que sí. Y la otra estación, gracias a Dios, la tenemos. Lo que pasa es que esta estación... Esta estación la tendría que meter con kiosco y todo eso, ¿no? Kiosco, ya que vamos a... Y el tema de correo. Ya que vamos a transportar... Uf, esto ya no tengo dinero. Pasajeros también. Pues, hombre. Lo que pasa es que aquí va a ser la de Dios la que se va a armar aquí, ¿eh? Uf. Pues nada, nada. Pa'lante. Vamos a dar un poquito de velocidad para ver si ya dejamos en este episodio... Ya vamos a llevar media hora. A ver si dejamos zanjado el tema de estas dos nuevas estaciones. 400.000, 500.000. No, la verdad es que... No gano tanto como quisiera, que me gustaría subir mucho más, pero estoy ganando pasta y bueno, ya está. Vale. Hemos dicho que aquí le vamos a meter el tema del correo. Ahí lo tenemos. Como también quiero meter el tema del correo aquí... Y el tema también, si puedo, del kiosco. No, el kiosco ya no. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Joder, es que no tengo nada, ¿eh? 350.000. Necesito, por ejemplo, ya. Y luego ya, pues... Botón normal, no quiero que vayas más rápido. Almacén reducido de tipo carga de mercancías normales. Bueno, como a ser pasajeros entiendo que de esto, pues nada. Y tema de congelados, pues tampoco. Vale, pues ahora simplemente quedaría coger por lo menos unos... Un millón. O bueno, o... Sí, no por ahí, porque quiero unos tres de pasajeros y unos tres de correos, ¿eh? Joder, es que va a ser la de Dios esto, ¿eh? Venga, vamos a dejarle... Vamos a ver si conseguimos un millón o así. Y poco más queda que hacer, entiendo. Salvo que nos metamos ya con el tema de los trenes, porque... Está... Hombre, puedo reforzar más las líneas de meter más caballos y cosas de esas, pero... No sé. Venga, hombre. 900... Y un millón. Venga, pues vamos a poner aquí esto. Y ahora vamos a coger, para pasajeros y para correo el mejor, sin duda alguna, es este También es el más caro, que son 200.000 Con lo cual necesito un poquito más Necesito 1.200.000, 1.300.000, que este caballo es más caro, ¿eh? Vamos a coger un poquito más de dinero Por lo menos al 1.300.000 o así Venga, yo creo que ya Vale Ahora sí, vamos a coger al caballo este que transporta pasajeros y correo Tres, cuatro, cinco, seis caballos De los seis caballos empezamos aquí, por ejemplo El cual, tres caballos Vamos a decirle que desde aquí ¡Ahí va! Le podemos llevar aquí incluso, pues mejor Pero entonces, ¿para qué coño he hecho esta carretera? Nada, vamos a llevarla aquí chicos, y ya está Hasta aquí Me vas a llevar pasajeros Carga y descarga completa Y me lo vas a hacer Dos veces más Y le damos que sí, con lo cual Aquí ya tendrían que salir teóricamente tres Vamos a esperarles, uno, dos Y tres Y teóricamente no debiera salir ninguno más Vale Ahora diseñamos la ruta para el correo Para ello Vamos a hacer aquí al pausa un poquito Para ello lo que vamos a hacer es decirles Que desde aquí Con correo Carga y descarga completa Hasta aquí Carga y descarga completa Y me lo copias También dos veces Con lo cual tendrían que salir otros tres caballos Vamos a verlos Ahí están yo creo Ahí están, vale chicos Perfecto Uno, dos y tres Bien, pues yo creo que entonces vamos a dejar ya el episodio por aquí Vamos a ver que efectivamente generamos ingresos Que nos dan pasta Eh, ¿vendrá por aquí abajo? Mira tío, he creado Ah no, no Pensé que había creado la carretera lo tonto Pero no Fijaos, circula bien, eh Circula más o menos Bueno, aquí se arma un poquito de cristo Pero más o menos circula, vale Y aquí arriba pues también nos dejarán dinero Claro, lógicamente Ahí nos están dejando dinero Perfecto, perfecto Bueno chicos, pues yo creo Fijaos, ya volvemos a tener otra vez un millón trescientos Bueno, pues yo creo que está bien Lo que pasa es que tenemos quince años Nos quedan quince años para cien millones No podemos todavía hacer el tema de los De los túneles, creo Recordar, fijaos como está tapado Ni puentes tampoco O sea, no podemos hacer nada Porque no se puede acceder a las minas Si no es con túneles Esto es una cadena rocosa Pues así como imposible de pasar A ver Fijaos, es que no podría pasar ni por aquí Que esto es llano, por ejemplo Y por aquí Bueno Nada, eh Así que no nos quedará otra Que funcionen los túneles Y en cuanto funcione el túnel Pues por supuesto va a salir de aquí Saldrá de aquí ya la La estación para allá O sea, saldrá para allá De hecho, me gustaría saber si puedo incrementar No es posible Gastos de ampliación Es probable porque ya esté En su tamaño máximo, eh No es posible tampoco Bueno chicos, por nada Vamos a dejarlo aquí Está genial el juego Yo creo que estamos explotando lo que se puede Podemos utilizar más vehículos Para ocupar en las mismas rutas Que ya tenemos hechas Valoraremos el tema del Bueno, no Del depósito ya nada Porque el depósito ya no queda ahí Más que hacer No nos deja hacer el depósito Chicos, tenemos ahí un millón setecientos Vamos a ver Estas son estadísticas No sé qué No sé cuánto Un almacén Ah, sí me deja hacer aquí Uno Ay, va la leche chicos Vale, pues no sé Por qué no me dejaría antes Por el tema del dinero Probablemente Pues lo haremos eso ya Pero tendrá que ser En el episodio siguiente Probablemente hagamos un almacén Que lo dicho Le pongamos por aquí En el cual Pues O aquí Vengan caballos De aquí al almacén Y luego Desde este almacén Se repartan troncos Como hemos dicho Aquí Y aquí Bueno Eso ya lo hablaremos Lo miraremos en el siguiente episodio Chicos Vamos a grabar la partida Antes de nada Era 14, ¿no? Sí Perfecto Vale, pues nada Espero que os haya gustado el gameplay La verdad que a mí me encanta Cualquier comentario O sugerencia Lo ponéis en el vídeo Ese like Si Si os ha gustado La serie Si os gusta la serie Si queréis que vuelva Que siga continuando Subiendo esta serie Por lo menos Este episodio Yo creo que le quiero terminar El siguiente Pues ya veremos Si le dejo descansar un poquito El juego O seguimos jugando a él No sé También depende un poquito De vosotros Así que nada más Entonces Muchísimas gracias Por estar ahí Por apoyar el canal Y hasta luego a todos